Las festividades de la noche del sábado 25 de diciembre se vio empañada por la tragedia donde una mujer perdió la vida y dos hombres más resultaron heridos en medio de un arribo. Según información, este hecho se presentó en un establecimiento abierto al público en el municipio de Yondo, Antioquia. Al parecer, un altercado producto de la ingesta de licor provocó la furia de las personas que se encontraban en el lugar, desatándose una pelea. Pero la peor parte se la llevó Franz y Elena Escárraga, de 33 años, que recibió una herida con un pico de botella a la altura del corazón. Aunque fue trasladada al hospital Héctor Abad Gómez, la mujer falleció por la gravedad de las heridas. En este lamentable hecho de intolerancia, dos hombres, identificados por las autoridades como Marlo Fabiana Angarita y Ángel Bautista, también resultaron con heridas en la espalda y brazos, remitidos al hospital de Yondo. Al parecer, las autoridades habrían capturado a los responsables del homicidio de la mujer. Igualmente, investigan las causas que llevaron a que se presentara este hecho de intolerancia.